¡Venga, no, 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 no! Así es de honorado, de adorado. Con la vida... ¡Esta tamaña! ¡Pues mira, només tendrán bolas aqué. ¡Chuliana, qué típica sería! Le cuesta más. Te parles a Anaíra a bacos que a la bacosa. ¡Míralo qué cuya hora es! ¡No quiere avanzar! ¡No quiere avanzar! ¡Bien! ¡Ve, Álvaro! ¡Ve, Álvaro! ¡Ve, Álvaro! ¡Ve, Álvaro! ¡Ve, Álvaro! ahora es que sal es como a Francia a Francia ¡Higashanko! 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 ¡Va, Ripo! ¡Ripo! 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 ¡No tira! ¡No puede ser tu apellido! Yo no puedo nombrar. Yo he intentado hoy, te lo juro. Acabarás siendo una... ...y volando tu mordillo. Era mi marido... Estás años currando algo que no... ¿Te podría llamar Fernández? Sí, sí, sí. ¡Víctor! ¡Rapy! Sí, Ráppy! ¡Sí! ¡Ráppy! ¡Atrón de Blanca! 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 ¡Bien! ¡Bien, Marcos! ¡Bien! 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 No, son massa tochos, los atras, ¿sabes? Está salvado como se ha podido. Ahora sí, ahora, ¡oh! ¡Lugo! ¡Yugao! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Marca de castigo, ¿no? ¡Uy! Ahora se vienen en calentito, ¿eh? ¡De cara! ¡De cara! ¡Una, y consulta! ¡Champas! ¡Papelo! ¡Acho es! ¡ Es! ¡Y al 50 de mi no me he hablado de pilote! ¡Y esta haciendo tantas faltas que no entran de ritar tantas faltas! ¡Ey, Jan! ¡Ahhh! ¡Rápido, Luka! ¡Rápido! ¡Rápido, Rápido! ¡No, no, 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 no. I got a kick. I got a bunch of ducks. ¡Cuidado, Chirta! ¡Atacad, atacad, atacad! ¡Aterra! ¡Aterra! ¡Tato! ¡Aterra! ¡Gracias! ¡No es nada, no he hecho esto! ¿A quién le ha hecho? ¡No! ¡Vámonitos! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Que pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! 2 2 y 2 2 2 ¡Venga, Salco! ¡Bien! ¡Venga, venga, pasa más, nois! ¡Venga, pues yo! ¡Venga, yo! ¡Abaja, abaja, Pepe! ¡Bien! ¡Abaja, abais, Víctor! ¡Viva, Víctor! ¡Viva, Luca! ¡Muy bien! No, porque estos, los padres eran los de los otros. No, pero eran los de los otros sin salvistas. Son más pequeños. Pues tú le han ganado a los otros, ¿eh? ¡Venga, Tancu! ¡Totas! Pues venían cansados, sabíamos que estos son más pequeños. ¡Pensan! ¡Oh, me gusta, Guillermo! ¡Venga, Marcos! ¡Tira, Marcos! ¡Frena, Marcos, frena, 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 frena! ¡Van! ¡Venga! ¡Venga, Sol! ¡No! ¡Puedo respirar! No pero aquí ya... Aquesta la se va a salta, ¿eh? No, pero aquí ya el nero, este se va a salta, ¿eh? No, pero aquí ya... Si, y aquests, ¡fam ver que son firmants! Eh, ¡no! Un dos, aquí, los tres... ¡Fam ver que son firmantes! Ah, y aquests se van... ...perque es que em sembla que estaven jugant amb un llibre. Sí, porque aquests han entrat... ...perd'ahora en algun llibre... ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! No pasen muy bien. Nosotros un día con el rojo estábamos empatados. Estoy gritando pelis. ¿Necesitáis ayuda? Y no lo están pelis. ¡Buenos compartidos! ¡Buenos compartidos! ¡Buenos compartidos! ¡Gracias! ¡Buenos compartidos! ¡Los bailamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!